Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras de amor. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido así. Gracias por haberte conocido, porque siempre me has mentido, y por todas tus palabras de amor. Gracias por haberte conocido, porque siempre me has mentido, y por todas tus palabras de amor. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz. Gracias. 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 Gracias.